Video tutorial del sistema de vigilancia de la glucosa en sangre, hora G20. Gracias por escoger el sistema de vigilancia de la glucosa en sangre, hora G20, para tomar control de su diabetes. Siendo un dispositivo de uso en el hogar, el sistema es útil en seguir los valores de la glucosa en sangre. Su guía de referencia rápida le ayuda a configurar el sistema y hacer la prueba. Por favor de leerlo detenidamente antes del uso. Para información completa sobre el uso y las características del sistema, refiérase al manual del usuario. Artículos para la prueba. Medidor. Tiras reactivas. Lancetas. Dispositivo de función. Configurar el medidor. Paso 1. Presione el botón de seteo para empezar a ajustar el año. Parpadea primero. Paso 2. Presione el botón M para hacer cambios. Deseteo para avanzar. Paso 2. Cuando la fecha parpadea, siga el paso 2 para cambios. La secuencia de configuraciones después de la fecha son hora, Doce horas o veinticuatro horas. Hora. Borrando la memoria. Función de alarma. No. Duus. Detiteó la vez que con cause a seguridad. Paso 1. Explore. No. Arrón. Simplemente. Durante. Ajustar el dispositivo de punción Remueva el casquillo del dispositivo de punción Inserte la lanceta en el agarre de lanceta firmemente hasta que no entre más Remueva el disco protector Reemplace el casquillo del dispositivo de punción Seleccione la profundidad de la penetración 4 o 5 para piel gruesa o callosa 3 para piel moderada 1 y 2 para piel suave o fina Deslice el control de expulsión Hasta que oiga un clic Pruebe su glucosa en sangre Escriba la fecha de día que abrió En la etiqueta del envase Lave y limpie las manos a fondo Arranque por favor la etiqueta de seguridad Saque una tira reactiva y cierre el frasco firmemente Inserte una tira reactiva en el medidor Cuando aparece la gota en la pantalla Puede empezar la prueba Tome el dispositivo de punción preajustado Sujete el dispositivo firmemente sobre el área de punción Presione el botón de liberación para obtener una gota de sangre Masajee el área de punción suavemente para obtener sangre Toque la gota de sangre con el canal absorbente de la tira reactiva Hasta que la ventana de confirmación esté completamente llena Después de que el medidor cuente a cero El resultado de la prueba aparecerá junto con la fecha y la hora Y serán guardados automáticamente en la memoria Para apagar el medidor Remueva la tira reactiva